Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, yo soy Gemma Betancourt, por si no me conoces aún, bienvenido a mi canal y si ya me conoces y has pasado por aquí, gracias por volver y hoy viene vídeo de moda con 7 looks Así que a continuación podrán ver 7 looks que he utilizado en mi vida normal, en mi vida diaria, en mi vida de ir a trabajar en mi vida de hacer pues un montón de cosas, aunque menos que antes de las que hago en la vida de alguien pues nada, normal y corriente looks que son de diferentes estilos, pues según lo que tengo que hacer ese día elijo un tipo de calzado, elijo un tipo de prenda que me apetece ponerme hoy por ejemplo me apetecía ponerme este chaleco y he formado todo el look en base a ese chaleco y de eso va el vídeo, de darles un poquito de inspiración para su vida diaria, para esta época del año ya en la que el verano lo tenemos a la vuelta de la esquina y es maravilloso y nada, vamos con el vídeo y aquí les enseño el primer look de este vídeo en el que voy combinando el blanco y el negro de este pantalón pitillito así es como arreglado pero sin ser tan de traje es de lefty, bichy, tendencia ya saben esta temporada a tope con bailarinas negras le he añadido una camiseta negra básica pero que pone aquí noir es de mango, de hace tiempo, el pantalón 7 de lefty lo tienen ahora en tienda y para romper un poquito la armonía del blanco y el negro he añadido esta cazadera cazadera, esta cazadora vaquera de H&M que pudieron ver en el último haul que les hice por aquí a mí me encanta la verdad ya saben combinar el blanco y el negro con algún toque de color sea rojo, naranja, verde, rosa, fucsia me encanta como queda así que este es el primer look que les enseño look de trabajo, de trote, cómodo con un toquito de tendencia que es el bichy y aquí vamos y hoy es jueves así que les enseño segundo look de esta semana de looks que utilizo en mi vida, en mi día a día yo llevo este vestidito que es así como muy fluidito con mucha gasa, tiene un estampado en florecitas rosas monísimo o al menos a mí me lo parece y es de H&M de la temporada pasada y es así muy vaporoso así que he decidido combinarlo con unas bailarinas Antonio Nude que son de mango también la verdad es que casi todas mis bailarinas son de mango me parece que tienen una relación calidad-precio excelente hoy voy un poquito maquilladita que voy ahora a un sitio que ya lo verán en un vlog no sé si lo verán antes o después de este vídeo creo que después, pero bueno ya lo verán en un vlog que estoy grabando también a la par que este vídeo y eso es todo, este look nada, fresquito, vaporoso, en rosa que ya saben que es un color que me encanta y la verdad es que H&M este año y el año pasado compré muchísimo porque me parece que tiene cosas muy bonitas a muy buen precio nuevo día y nuevo look que les enseño un look casual para mí con dos de los imprescindibles de esta época del año como son la parca en verde militar y el pantalón vaquero blanco y eso es lo que protagoniza este look es esta parca de Stradivarius que la compré en unas rebajas de verano hace dos veranos si no me equivoco me la he puesto con un colgantito dorado que es de Zara de esta temporada camiseta de rayas camely blanca que es de Primark el vaquero blanco es de Zara también de esta temporada les dejaré como siempre enlaces en la cajita de descripción el cinturón es de Michael Kors y las deportivas también son de Michael Kors que tienen ahí detrás no sé si lo pueden apreciar creo que sí el detallito en verde militar nada, un look de trabajo cómoda cómoda sobre todo hace un poquito de delito así que la chaqueta siempre viene bien y nada, un look sencillo pero bueno, que creo que la combinación de verde y de blanco pues queda muy bien o al menos a mí me gusta muchísimo y la utilizo muchísimo así que una idea de combinación de colores por si no la usan mucho verde militar con blanco y tonos tierra nunca falla y hoy es un nuevo día con un nuevo look esta vez he optado por tonos pastel pero combinándolos con vaquero esta chaqueta la pudieron ver en una publicación en mi Instagram combinada con zapato de tacón y pantalón en tono rosita y hoy le he querido dar un aire pues más deportivo más casual más cómodo para ir al trabajo así que me la he puesto miren qué bonita es de Moe Fashion Store me la he puesto combinándola con una camiseta celeste de Primark con cinturón de este cinturón es de Ralph Lauren o Tommy Hilfiger bueno, una marca que ahora les diré porque no recuerdo vamos, que es del corte inglés Tommy Hilfiger si no me equivoco vaquero de Sara de hace bastantes temporadas por lo menos tres y estas deportivas en celeste que son el modelo Nike Daybreak y que son súper cómodas así, combinándolo todo pues más deportivo con la chaquetita un poco más arreglada el vaquero y las deportivas que creo que el contraste de estilos por lo menos a mí personalmente me gusta mucho hacerlo porque así le restamos formalidad a una prenda y le añadimos formalidad a una combinación de vaquero y deportiva así que este ha sido el look de hoy y pues a ver qué me pongo mañana vamos con el look de hoy hoy me ha dado por ponerme falda que hacía bastante la verdad que no me ponía una falda midi y bueno, ya saben si me siguen por Instagram que para mí es una prenda básica en mi armario bueno, también se los he dicho en algún vídeo por aquí por el canal para mí son prendas básicas me parecen comodísimas muy versátiles que las puedo combinar como en este caso con un zapato de tacón bajito que tiene animal print de serpiente que son ya bastante viejitos pueden tener 3 años si no me equivoco la falda también es viejita tiene 2 años exactamente casi 3 y es de Sara al igual que los zapatos y este cardigan pues bueno me acabo de dar cuenta que voy totalmente de Sara llevo debajo una camiseta básica sin tirantes y por si me daba calor poder quitármela pero vamos no me la he tenido que quitar en ningún momento los pendientes son de Stradivarius la cadenita es de H&M un par de pulseritas y el reloj nada un look sencillo en el que he combinado colores lisos con el animal print que es mi forma favorita de llevar este tipo de estampado y nada fluidita si ahora por la tarde tengo pues más ocupación puedo cambiar el zapato de tacón por un zapato deportivo por una playerita planita unas converse o algo así y eso es lo que más me gusta de las faldas midi lo versátiles que son y penúltimo look de este vídeo que hoy no podía faltar pues dos de mis cosas favoritas a la hora de vestir que es el color verde en este caso en verde menta con este pantalón de Sara y pues este modelo de pantalón además también que es de mi favorito ya saben que les he hablado de él en varias ocasiones tanto en mi Instagram como también aquí en un haul case en un haul no en un vídeo con mis jeans favoritos les recomendaba este modelo el modelo marín son de pata recta aunque se ven un poquito acampanados y yo los he combinado hoy con estas alpargatas de cuña en color crudo de Pull&Bear que tienen ya varias temporadas con blusita también de Sara de varias temporadas que tiene aquí esta lazadita que me la he metido por dentro para que no se me esté moviendo todo el día y tiene aquí volantitos en el escote es con estampado de amebas o estampado cachemir que me parece una alternativa muy buena a la hora de combinar estampados o de llevar estampados que no sean siempre los típicos de cuadros de flores o de rayas o de lunares pues creo que es un estampado también muy alegre para esta época del año y la blusita es del invierno de Sara de los Special Prices y la combino un montón con un montón de ropa vamos seguro que me la han visto varias veces tanto por aquí como por mi Instagram y este ha sido el look del día de hoy ya primaveral con ya cuñitas de esparto que quieran o no ya es como que nos va oliendo a verano este tipo de complementos y con mi color favorito que es el verde así que hoy pues eso me he sentido muy cómoda con este look y pues ganando unos pocos centímetros también con las cuñas de esparto y ya solo nos queda un look a ver con qué les sorprendo o a ver qué me pongo mañana básicamente y séptimo y último look de este vídeo en el que he combinado una prenda de super tendencia esta temporada que es el chaleco en este caso es un chaleco blanco de fórmula joven del corte inglés que tiene pues varios años ya la verdad por lo menos cuatro o cinco que es una prenda del chaleco que siempre como que va y viene verdad así durante varias temporadas la camisa es también de Sara de dos años puede ser puede ser el cinturón es del OEV es del modelo reversible y el vaquero es de mis favoritos es el modelo 501 de Levis el modelo el corte mom y luego los zapatos también son de Sara es un clásico un zapato de salón con destalonado lo que pasa es que en el talón la tirita es color nude y espero haberle dado ideas en este vídeo deluxe aunque muchas de las prendas no sean de temporada al final la vida real de alguien que se tiene que vestir cada día para salir para ir a un evento para muchísimas cosas no puede ser estrenar cada día y un poco también esas ideas que les quería transmitir en este vídeo que combinar prendas de temporada con accesorios pues un poco ir jugando con los estilos según el día que tengamos según a donde vayamos esa era la idea de este vídeo de estos 7 looks y hasta aquí los 7 looks que he querido compartir con ustedes espero que les haya gustado que les haya dado algún tipo de idea como combinar prendas de tendencia como por ejemplo un chaleco con cosas que ya tienen en su armario pues no sé un poquito lo que es mi día a día yo la forma que tengo de formar los looks es viendo la agenda como la tengo el día siguiente el tipo de trabajo que tengo que hacer lo que tengo que hacer en mi trabajo si tengo que estar mucho rato de pie si tengo que andar mucho que varios días a la semana es así así que por eso opto muchas veces por llevar zapatos deportivos y en base a esa agenda pues también mirar la previsión meteorológica para saber un poquito cómo va a estar el tiempo e intentar no pasar ni frío ni calor aunque esto suele fallar pero bueno sí que intentar acertar e ir cómoda e ir adecuada al día que vaya a tener así es como yo formo los looks y bueno este es el resultado que espero que les guste no olviden suscribirse si aún no lo han hecho darle like a este vídeo y compartirlo con quien crea que puede interesarle y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo hasta entonces cuídense muchísimo muchísimas gracias por estar ahí cada semana les mando un besito gigantesco adiós y ¡Suscríbete al canal!